No sigas llorando, no sigas llorando 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 Yo necesito la llama de tu autoridad Yo necesito tus huevos Que nunca se apague Necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito, yo necesito Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito, yo necesito Necesito poder para vencer Yo necesito tu amor para verlo Yo necesito para poder amar Yo necesito más Yo necesito poder para vencer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito más Yo necesito tu vida Yo necesito poder Yo necesito la llama Yo necesito tu amor para vencer Yo necesito tu amor para vencer ¡Adiós! 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 ¡Gloria! We give you the glory, chief! ¡Alleluia! El pueblo ganaba la batalla, si la bajaba, el pueblo perdía. A vuestras veces que fue el cansancio subía al río, al cielo, sus manos subían el pueblo, la victoria quería. Y tú me preguntas a mí, que levanta mis manos, yo necesito, si yo necesito. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Joder, gloria, gloria, gloria! Espíritu de Dios, poderoso hermoso. Voz�biros, bloria, gloria, gloria, gloria. Con todo el que tenga una prisión fácil de arrojar Hoy hay un valor agro Tienes una prisión en tu vida de antepasso 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 Ahora, en el nombre de Jesús Dios, no fue tu culpa, yo fue tu culpa, el Espíritu Santo, no fue herida yo, ay Dios mío.